¿Dónde dejaste a la comandita? ¡No encuentro! Dios mío ¿Qué es eso? ¿Dónde dejaste? ¿Dónde dejaste? ¡Mirá! ¡Tú haces nena! ¡Vá para acá! ¡Nah! ¡Nah! ¡Ave María! ¡Ajá que vaya! ¡Cuatro para el nuestro ahora! ¿Tú lo quieres? ¡Oh! ¡Diablo! ¡Eso se venía más que una lavadora para el parquear! ¡Niño, pero qué calor! ¡Uh! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¡Vamos!